y señores rumores supuestamente rumores de las redes un juego de cámara para Néstor, un juego de cámara para contigo no quieren nada ahora si el Liz la trajaqueta nunca he tenido quejas del flaco señor, está duro, está duro Jerry rumores de que Sandra y Yomel entran como un acuerdo, rumores de las redes un arreglo para no ir a la cárcel hoy por motivo de Black Friday ella le va a cobrar el 50% continúa la novela entre la demanda de Sandra Verrocarr contra Yomel Meloso por cuestionar la paternidad de su hijo con Crazy Papá Sonido Design desde hace varias horas circulan fuertes fuertes intensos rumores de que la presentadora Yomel va a entrar Atención Yomel si le pagas hoy solo vas a tener que pagar 12 millones oye voy a hablar yo creo Genesis y Liz pero Liz yo sé donde Liz dijo de eso tú sabes donde ella lo vio tú sabes ya lo vio la cuenta porque ella lo sigue es que lo tiene que seguir yo no sigo a ese hombre no tú no tú la oíste eso yo no pierdo mi tiempo siguiendo a ese hombre vejero Carl yo creo que esto lo utilizaron más como para dar un escaimiento y creo que no va a proceder ninguna demanda fue para un ejemplo si Crazy lo dice en un video que había que dar un ejemplo porque es que relaja mucho con esa situación de Crazy y su hijo y ninguna ninguna demanda para Yomel yo creo que ellos hay empresarios también y de parte de la Alfa aunque la Alfa no ha mencionado nada dice Alfredo eso pero Yomel es del jefe Jereco entonces tienen que asumir los abogados para el Alfa y todo el mundo y yo sé que también el que pega y despega puede puede mediar esa situación y que hace eso así ¿ustedes entienden? porque profundizando ¿quién es el que pega y despega? Ande ya lo foca el mío si Santiago Matías el mismo tipo el mismo ¿y qué tiene que ver Santiago con esto? que es el que pega y despega que va que va a conciliar entre ambos puede ser un conciliador en eso y Ande Santiago no yo voy a decir quién puede ser conciliador de eso es un problema mira para mí no puede opinar Santiago Matías de eso no 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 yo te voy a decir no 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 porque no porque la demanda es que la demanda no la encogo si tú me me dejas hablar me va a entender si tú me dejas hablar me va a entender habla ya porque es micrófono atención la única persona porque Sandra está negada ¿sabes que una gente está negada 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 su sonido también no va a hacer nada sonido no que ya la tienen en jarta en jarta que la tienen sí pero la tiene en jartica pero no la jartó las otras gentes más grandes que hablaron es jartica que la tiene yo me damos ¿verdad? bueno pero escucha la única persona que puede conciliar ese problema o sea que puede buscarle solución para que estén nítidos se llama el señor Robertico Salcedo ¿y por qué Robertico? paso a explicar explica ¿dónde yo me dijo eso en qué programa fue? en el de Roberto vale por dos ok ¿sabes de trabajo con Roberto? ¿el película así? sí ¿verdad? ¿verdad? Roberto es una figura muy mediadora o sea una gente que tú hablas con ese tipo a empezar sin besos y tú dices este tipo tiene una tranquilidad y una vaina un respeto tiene ese tipo con 300 millones da más para catar en una tarjeta Robertico Salcedo es la única persona que yo creo tú sabes porque él es dueño del programa donde se pasó el problema sí pasó el problema y en ese programa y como fue dueño del programa él sería la persona idónea de decir miren Sandra yo entiendo que esto que pasó esto si tú quieres yo te lo pongo en mi programa para que te piga disculpas en el programa de nosotros tú sabes y públicamente todo yo no creo que Robertico haga eso es la única persona la única persona no diga que es la única para qué manda para qué manda que yo entiendo que Sandra escucha porque tengo entendido que ella está negada es negar que hasta el mismo esposo se rumora que el esposo como de alguna forma el mismo esposo ya le dijo no eso no va a quitar a nadie eso no eso es un sonido no no es la única persona que yo creo que la tiene en canto creo que puede hacer tú tienes hijo cuántos hijos tú tienes cuatro tú no lo has parido es fuerte tú no sabes lo que tú eres escúchame claro está pero a mí lo que me molesta de esta situación oye que a él le molesta como que él tiene que ver con eso acládate diablo porque tú no dejas hablar a nadie y cómo es esto pues a ti te molesta todo lo que uno dice óyeme lo que te voy a decir claro porque tú lo quieres poner como que sonido escúchame sonido no esto es un problema grave escúchame claro que sí yo no he dicho que no ni estoy quitándole fuerza el problema pero hubieron más personas se cortó por Yomé porque Yomé lo dijo en un programa y entonces entonces ahorita viene Sandra hablan con ella si nos vamos si nos vamos a debilidad porque la cámara está por donde mí yo estoy de peina ay Dios mío pero hoy estamos hoy estamos nosotros sea es Néstor que está hablando ya sea ay Dios mío sea oye sea Robertico sea quien sea lo dije la única persona que puede ayudar eso es Robertico para mí que pueden hablar con ella Gómez Díaz puede arreglar eso señores Gómez Díaz puede arreglar eso señores hagan los rumores esta semana le dien para afuera dando unos rumores le dien para afuera el programa y hubieron una gente que mediaron para que ella se diera para atrás esa gente no tiene amor a nadie a nadie tienen amor no crean que había uno que se quería dueño tú te acuerdas pero mucho es que con esos comentarios de que ese niño es de ese señor mucho ha durado ella en ese programa sí y la mano es meloso que ha dicho eso pero no creo que pero yo creo que ella se vaya a terminar todo eso todo eso se ha comentado la figura de extremo extremo más seguida y con más impacto es Sandra sin duda y de medida que nos guste o no nos guste hable como ella hable como sea la tipa que tiene más impacto no solo porque es que se ha superado mucho y es de admirar la superación que Sandra ella es la que tiene más seguidores más gente se ha dejado asesorar demasiado ha mejorado bastante bueno señores vamos a una pausa y un corte musical y cuando retornemos vamos a hablar de millones si los Black Friday son los dominicanos no los de allá los de aquí son reales o son ficticios nuestro amigo Jorge que acaba de llegar vamos a una pausa y un corte musical